Muy bien, en vivo en Puntal AM hasta las 12.30 en este miércoles, en donde sin duda una de las noticias muy importantes tiene que ver, y lo decíamos recién, con la baja en el nivel de ocupación de camas críticas en la provincia de Córdoba, que después de casi dos meses llegó a un número muy importante, ¿no? La ocupación del 38%, pensar que habíamos superado el famoso 80% frente al cual se había trazado una línea, ¿te acordás? De acciones a seguir por parte del gobierno de Córdoba, restricciones sí, no en base a la ocupación que en algún momento llegó a pasar el 80% y a preocupar a la provincia de Córdoba. Y en este sentido hay que decir que la ocupación bajó ya al 38% de los 1.332 pacientes internados, 331 están con asistencia respiratoria, mecánica, ayer se informaron 32 fallecidos, 1.345 contagios de la provincia de Córdoba, y así, ¿no? Un sostenimiento en los 1.000, 1.064, 1.300, que considera bastante, ¿no? El amesetamiento ahora en este número, ¿no? Córdoba no podía bajar del nivel de contagios que informaba permanentemente el Ministerio de Salud, y ahora es considerable el nivel de contagios y el nivel de ocupación de las camas críticas en la provincia. Pero al respecto vamos a hablar con el doctor Miguel Díaz, que siempre amablemente nos atiende, él es médico infectólogo, director del Hospital Rawson de Córdoba, pero además es coordinador del Comité Asesor de Científicos de Córdoba, y ya está en diálogo con Puntana M. Doctor, buen día. Paula, lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal? Bueno, era para hablar justamente de esta noticia que venimos percibiendo y dándola, por suerte, semana a semana, ¿no? Que es la baja en la ocupación de las UTI, unidades de terapia intensiva, camas críticas. ¿Cómo se ha dado este proceso? Si nos puede detallar mejor, ¿cuántas semanas hace que esta curva ha empezado a mesetarse o a descender considerablemente el número que tenemos hoy? Bueno, en realidad tenemos un descenso todavía, no hemos entrado en una meseta, tuvimos un incremento muy rápido del número de casos que comenzó en mayo, se fue incrementando en julio, julio hizo el pico, y después, bueno, tuvimos una disminución también, una desaceleración muy rápida del número de casos, esto ha sido una diferencia con el año anterior, con la primera ola de la pandemia aquí en Córdoba, y hoy, bueno, tenemos una, si bien no estamos, todavía no podemos hablar de meseta, tenemos todavía un número de casos importantes diarios, pero no tenemos la presión que teníamos sobre el sistema sanitario semanas anteriores, donde, por ejemplo, acá en el hospital Rawson, llegamos a un porcentaje de ocupación del 100%, ¿no? Bueno, muy fuerte, pero ahora, además, usted dice, no se habla de meseta porque se espera en realidad que la curva siga bajando, que siga descendiendo, ¿es así? Sobre todo con respecto a las víctimas fatales. Sí, hay dos cuestiones acá, Paula. En primer lugar, hay que ver cómo impacta en la curva epidémica la flexibilización, todavía no han transcurrido dos semanas desde el sábado de la final de la Copa América, y también hay que tener en cuenta la movilización por vacaciones. Entonces, esas son circunstancias que va a haber que analizarlas seguramente al finalizar esta semana de epidemiología, que sería el sábado de la noche, con las nuevas cifras, y en las semanas posteriores. Una vez transcurrido esto, también hay que considerarlo del día del amigo de ayer, alguna movilización y juntadas, que son elementos que pueden influir en un aumento, un incremento dentro de la curva de descenso que tenemos. Yo creo que ahí podremos analizar ya con cifras más certeras, como viene presentándose, y cuál sería lo mejor, calcular la meseta y dónde tendríamos un amesetamiento realmente del número de casos. Lo concreto de esto es que tenemos menos internaciones, tenemos una menor presión sobre el sistema sanitario, y por ende también una menor letalidad. Doctor, bueno, dos cuestiones, a ver, por parte. Primero, mencionaba las reuniones, las vacaciones, la Copa América, todo lo que ocurrió. Desde el Comité Asesor de Expertos al Gobierno, ¿contemplan estas situaciones, se contemplan las flexibilizaciones y se contempla también la posibilidad de que el descenso en la curva de contagios vuelva a repuntar después de todo lo ocurrido y todo lo que mencionaba recién, como aglomeraciones de personas? Sí, por supuesto, esta es una preocupación constante. En cada una de las reuniones que hacemos semanalmente se plantean los distintos escenarios, y por otra parte, el área de epidemiología de la provincia, junto con sus colaboradores, con los bioestadistas, hacen un trabajo muy a conciencia, analizando cada situación y analizando todas las proyecciones que pueden haber en materia de curvas epidémicas. Así que en eso se está trabajando constantemente. Bien, doctor, ¿y cuál es la clave, a ver, de la baja en la ocupación de camas útil? Quería decir, el tema de la difusión, la comunicación, la prevención, porque hay que contemplar las dos patas, siempre lo mismo, ¿no? La parte de la activación en las actividades que han sido restringidas, que piden para volver a tener con los protocolos algún tipo de movimiento, y sobre todo erogaciones económicas, y la pata sanitaria, con los cuidados, que después de un año y medio, teóricamente, ya hemos incorporado toda la parte de prevención, ya la sabemos de memoria, a lo cual se le ha sumado la vacunación. Pero, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cómo es la articulación fundamental para que siga bajando los contagios y las internaciones críticas? Bueno, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la circulación viral. La circulación viral necesariamente necesita de la participación de las personas y la publicación y la exposición de las personas. Yo creo que las medidas que se tomaron a principios de julio, fines de junio, principios de julio, tuvieron un impacto claro en el comportamiento de la pandemia acá en Córdoba. Hubo una disminución de casos, como se ha demostrado en todo el mundo, cuando hay medidas de aislamiento y de prevención, influyen sobre el número de casos. Yo creo que ese es un puntal muy importante. El otro puntal, o la otra pata, es el avance del proceso de inmunización, de vacunación, que creo que también ha influido. Y cuando uno ve, analiza las curvas, en el momento en que se logró un porcentaje X de vacunados en Córdoba, también la curva epidémica disminuyó. Y esto se ve en todas las jurisdicciones del país y también en otros lugares donde se ha hecho esto, la vacunación. De manera que creo que son dos cuestiones fundamentales para la disminución del número de casos. Y la tercera, como usted menciona, Paula, es el comportamiento de las personas, que si bien en muchas personas se calcula que entre un 20 y 30% de las personas en general acatan las medidas y han incorporado las medidas preventivas, hay muchas personas que no las incorporan todavía, que no han socializado estas medidas o que no han internalizado estas medidas y que hay que trabajar fuertemente en esto, en el aspecto preventivo, porque todavía tenemos la circulación del virus y hay que agregar la probable llegada de la variante delta, ¿no? Sí, o doctor, me pasa que por ahí uno conversa con personas que tienen incorporadas las medidas y creen saberlas de memoria, pero después hacen incoherencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, por supuesto se vacunan, van al supermercado, usan la utilización de alcohol en gel y después se juntan, bueno, con 13 personas que total están todas vacunadas, ¿no? Y hacen una reunión, bueno, por el día del amigo fundamentalmente. Entonces, es como que incorporamos las cosas a medias, pero apenas abrimos una puerta a la posibilidad sabemos que el COVID ingresa, ¿no? Y entonces deshacemos todo lo que veníamos haciendo lo mejor bien. Sin duda que esa imagen que usted plantea es muy gráfica. Esto de que hay gente que uno ve, por ejemplo, en los espacios comerciales con su propio alcohol gel o con su propio spray de alcohol y después es la misma gente que hace una juntada, una reunión de 20, 30 personas. Entonces, esta imagen es muy clara, digamos, se pasa de la paranoia de creer que el virus está en un ambiente, digamos, como un supermercado, un espacio comercial, a descuidar todo, absolutamente relajar todos los cuidados en una reunión familiar o de amigos. Por eso somos tan enfáticos nosotros en esta cuestión de que la prevención se debe hacer donde realmente se sabe que se transmite el virus. Y hoy sabemos que más del 60% de las infecciones se producen en el ámbito del hogar, digamos, en las reuniones sociales y en el hogar. Entonces, no está en el ámbito laboral, si bien ocurre, no es ahí, tampoco en los espacios comerciales. Fundamentalmente es la transmisión en reuniones sociales y en el ámbito samigualiano. Bueno, volviendo, finalmente ya cerrando, doctor, ¿qué complicaciones tienen fundamentalmente las camas críticas que tienen la ocupación del 38% hoy en la provincia de Córdoba? Hay gente muy complicada, si están en camas críticas están complicadas, pero digo, ¿cuáles son los problemas fundamentales que atraviesan las unidades de terapia intensiva hoy con los enfermos, los pacientes de COVID? Bien, sí, siendo por lejos la complicación respiratoria, lo que se denomina distrés respiratorio agudo del adulto, la enfermedad que, digamos, la manifestación clínica más importante y que lleva al respirador a las personas y que es muchas veces la causa de la muerte también. Bueno, la lástima, justo estabas terminando la nota con el doctor Miguel Díaz, el coordinador del Comité Asesor de Científicos de Córdoba, médico infectólogo. La última pregunta que se le había formulado, que le había hecho, era justamente cuál era la problemática fundamental que estaban atravesando las unidades de terapia intensiva hoy en los pacientes de COVID, en este 38% de ocupación. Justo el doctor estaba explicando que sigue siendo la problemática respiratoria, uno de los problemas fundamentales de las unidades de terapia intensiva por las que los pacientes llegan a ser internados allí en las camas críticas. Fundamentalmente la problemática respiratoria. Y ya vamos a estar hablando al respecto porque al respecto de estas complicaciones, fundamentalmente la complicación respiratoria cuando se llega a la unidad de terapia intensiva, vamos a estar dialogando con los protagonistas de investigaciones que se están llevando a cabo desde el Instituto Médico Río Cuarto con, bueno, dos cuestiones fundamentales. Una de ellas tiene que ver con una solución parcial que está en investigación en fase 3 y que justamente tiene que ver con un antiviral que se le aplica en la cama crítica a la persona que tiene complicación respiratoria. Ya vamos a estar con ese tema, le mandamos un saludo desde acá al doctor Miguel Díaz y el agradecimiento, terminamos la comunicación de manera accidentada pero estábamos cerrando justo la nota, ¿no? Gracias. 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 Gracias.